Para nosotros complementar capacidades con todo el sistema científico tecnológico es clave, con las universidades en particular. Y aquí la apuesta es a trabajar proyectos conjuntos, complementar capacidades en laboratorios, la posibilidad de hacer becas cofinanciadas, así que esta carta de intención esperemos nos lleve en los próximos días, en próximas semanas, en firmar un convenio nuevo. Pero básicamente es esto, trabajar en conjunto el INTI y la universidad y vincularnos, como lo hacemos siempre, con todo el entramado productivo de la provincia. Las capacidades tienen que estar para generar valor agregado, para generar exportaciones y creo que hay mucho potencial entre las instituciones. Hemos puesto muy contentos porque es la primera vez que nos visita un presidente del INTI, una institución reconocida, que tiene una presencia territorial en nuestro país, que trabaja fuertemente en el acompañamiento productivo, social, científico, tecnológico. Para nosotros tener la presencia aquí del presidente Rubén, su equipo, y también del referente local del INTI aquí, es importantísimo para poder empezar a diseñar un trabajo conjunto en los proyectos que lleva adelante la universidad a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y como también lo ha dicho el presidente, de pensar en becas cofinanciadas para aquellos estudiantes que están en los últimos años en áreas estratégicas que puedan insertarse en los laboratorios, que tiene tanto la universidad como lo que tiene el INTI aquí en la provincia de La Rioja. Y pensar también en instancias de capacitación, de acompañamiento conjunto a los pequeños productores, algo que viene realizando la universidad y lo hemos compartido aquí con las autoridades. Y bueno, todo el despliegue tecnológico, científico y cultural que llevamos en nuestras sedes y en nuestras delegaciones. A ver, el INTI tiene mirada y presencia federal, pero no tenemos todas las capacidades que quisiéramos en las distintas provincias, por eso complementar con instituciones como la ULAR es clave y en eso creo que tenemos que ser todos generosos en pensar que no podemos replicar capacidades que tiene otra institución, tenemos que complementarnos con profesionales. Esa línea, el rector Fabián nos lo ha dicho claramente, que es una línea de trabajo que él también avala, así que estamos muy contentos de avanzar conjuntamente con la universidad. Gracias por ver el video.